Ahora que Te conozco bien Comprenderás que ya no quiero más saber de ti Y para ti yo siempre fui un perdedor Un pobre ser que tiene nada para ofrecer Un soñador, poeta gris que en su dolor Se equivocó mi corazón amándote, amándote Fría, eres el alma tan fría Hermosa pero vacía Que es incapaz de amar Fría, eres el alma tan fría Hermosa pero vacía Que es incapaz de amar Duro, que cambies algún día Porque una vida vacía Llénase de humanidad Somos fútbol Fútbol Dímelo Carlitos Dímelo Ahora que Te conozco bien Comprenderás que ya no quiero más saber de ti Y para ti yo siempre fui un perdedor Un pobre ser que tiene nada para ofrecer Un soñador, poeta gris que en su dolor Se equivocó mi corazón amándote, amándote Fría, eres el alma tan fría Hermosa pero vacía Hermosa pero vacía Que es incapaz de amar Fría, eres el alma tan fría Hermosa pero vacía Que es incapaz de amar Dudo, que cambies algún día Porque una vida vacía Llénase de humanidad Dudo, que cambies algún día Porque una vida vacía Llénase de humanidad No disculpa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!